A este Estado y a esta dinámica de regresión de derechos y libertades se le va a ganar con movilización constante en todos los sitios, en las calles, en los trabajos, en las escuelas. Hoy solo son unas elecciones, mañana, mañana pasado y los siguientes días el combate contra el Estado continúa y tenemos que persistir, no podemos normalizar la represión. A las calles, al Estado y al fascismo se le combate organizadas, a las calles y desobedeciendo. Respuesta contundente, hacemos un llamado a todos los movimientos antirracistas, antifascistas y feministas de todo el Estado español. A las calles, que el tsunami llegue hasta el último rincón del Estado español. Al fascismo ni agua, al fascismo se le defienden las calles y nosotras vamos a estar ahí. Gracias por ver el video.